Hace cinco años, Adriana fue abandonada a su suerte en un invierno, destinada a morir. Yo necesito que alguien me ayude, por favor, dígame que sí, ayúdeme, por favor, yo se lo ruego, ayúdeme. Por haber amado al hombre equivocado. ¡Llego! Justo cuando las esperanzas estaban perdidas. Mi fin está llegando. Un nuevo aliado trae aires de vida. Tú vas a vivir y vas a ser lo que eras. Una noche, la historia cambia. Pero Adriana ya no es la misma. Y cada uno de los que le hizo daño, están a punto de enfrentar lo peor. Va a regresar, pero más fuerte. Y una vez levantes tu cara, nadie podrá detenerte. Quiero que cada uno de esos canallas, pague por lo que me hicieron. El principio de una venganza se acerca en Dueña y Señora. Lunes a viernes a las 7 por Telemundo. Todos van a quedar atrapados en el juego que la Dueña y Señora les quieren preparar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!